Siempre le he dicho a la raza que es muy sencillo, la verdad, el bajar de peso, que es muy sencillo el darle patrasa a la diabetes, que es muy sencillo, pues en cierta manera, revertir toda la problemática metabólica. Fíjate que ahorita que venía en camino, hice una videollamada con un cuate que me dice Doctor, yo le contraté la asesoría en línea hace un mes. Entonces, la asesoría en línea, pues el cuate manda su información por correo electrónico. Ay, soy Francisco y tengo 32 años, peso 120 kilos, mido un 80, me hice este laboratorio, aquí se lo anexo y pues hasta el chongo, ¿verdad? Tengo muy malos hábitos y bla, 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 y me echan un cuento. Y yo les contesto con las indicaciones de lo que tienen que hacer. Y dice el cuate ahorita que venía hablando, me dice, No, yo manejé la asesoría en línea con usted hace un mes. Traía 600 de triglicéridos y de azúcar hasta el soquete. ¿Y qué edad tienes, compadre? 30 años. Eh, güey, estás bien chavo, güey. O sea, ¿qué estuviste haciendo, güey? Para llegar a los 30 años siendo ya diabético. Yo te voy a decir qué es. Porque si tú ahorita volteas un poquito a las cosas actuales, lo estamos viendo con nuestros niños, güey. Ya es de chiquillos, el juguito, el cereal, el refresco. Compadre, si hoy nomás fui por mi hija al kinder, güey. Y salió con una pinche bolsa de bombones y una galleta. Oye, le digo, ya, güey, ya, ya, ya se acabó, ya se acabó el pinche Halloween, ya. Ya, güey, o sea, güey, qué pedo. Y tampoco, compadre, yo no me puedo poner en el kinder y, eh, maestras desgraciadas y no, güey. Porque al final las maestras, ¿qué, güey? Son los mismos padres de familia, güey. No, es que cumplió años, sí. Es que si no cumple años, Juan, es Hugo, es Paco, es Luis, es Donald, es Pluto, es Mickey Mouse. O sea, siempre cumple alguien y a huevo el azúcar, güey. Y le digo, fíjate, y venía con mis hijos en el camino porque fui a recoger a los tres y les digo, hijos, es que ya no coman tanto azúcar. Miren, ya comieron en Halloween. Y luego el sábado, pues, pues, te llevé a ver a Luli Pampín y, pues, te chingaste unas palomitas. Y el domingo, pues, ahí no sé qué pellizcaste por ahí. Y ya estamos. Entonces, hija, no puedes estar comiendo azúcar todos los días, güey. O sea, y menos una chamaquita de tres años, carnal. El problema es ese, güey. Que ese compadre que consulté, él viene de una, pues, desde niño estarlos bombardeando con lo que nosotros crecimos comiendo. Porque no piensen que yo desayunaba chingado jamón serrano y aceitunas de niño, güey. También, obviamente, yo me metí a todo eso. Mis papás, lamentablemente, y los papás de muchos, pues, bueno, no tenían ese conocimiento de alimentación. Inclusive hay muchos papás que todavía no lo tienen. Pero los que ahora sí tenemos, eh, güey, pues, vamos a meter manos a la obra con nuestros niños, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Es bien simple. Primero, identificar. A ver, güey. ¿Por qué la gente engorda? Así, así, como le digo yo, así al chile. Yo tengo una, estoy practicando una, una que le llamo yo la conferencia. Ah, cabrón, ¿qué es eso? Sí, yo me imagino. Si yo, yo, según yo, me imagino. Que voy a dar conferencias yo por, pues, por, te vamos a decir que por todo el mundo, pero, eh, para Dios mío, aquí regional. En las cuales, eh, le vamos a llamar, no sé, cómo bajar de peso, eh, le ponemos ahí un tema ahí de sana, eh, salud, los pilares de la salud, el, el, apégate al manual, cómo darle para atrás a la diabetes, no sé, el, el, el término que tú quieras. Pero el punto es que imagínate, en el hotel Holiday Inn, el doctor Eduardo Fernández va a dar una, una clase, una conferencia de cómo darle para atrás al síndrome metabólico. Pues, ¿qué es esto? Pues que el sobrepeso, la obesidad, los triglicéridos altos y bla, 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 la hipertensión y todo este pedo. En pocas palabras o coloquialmente, hacer que la gente adelgace, que al final es lo que queremos. Muy bien. Entonces yo llego, agarro, vamos a agarrar el micrófono, y hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, ¿cómo están? Ah, muy bien, doctor. Ay, chingada, lo quería ver. Le decía, qué bueno. Entonces vienen todos aquí a, a bajar de peso. Sí, doctor, sí, sí, levante la mano el que viene a bajar de peso. No, pues hace cuenta que todo. Bueno, número uno, vamos a hacer un ejercicio. Les voy a hacer diez preguntas. Y se van a poner de pie. Por favor, pónganse de pie los que sientan o crean que están pasaditos de peso. Ya no te quiero decir, desde el compadre que ya la pancita medio ya se le desparramó, hasta el compadre encarnal que evidentemente se ve que es una persona con una obesidad mórbida, cabrón, que lo tuvieron que, pues, ponle dos sillas y la chingada, o júntale ahí una silla para cada nalga y la chingada. Por favor, ¿se pueden poner de pie? No, güey, pues, se pone de pie el 90% del grupo. Imagínate que son 100 personas, o que tampoco te voy a llenar la arena Monterrey, ¿verdad? Pero vamos a poner ahí un saloncito de 100 personas. Muy bien, siéntese. Por favor, ¿se pueden poner de pie los que tienen o tuvieron papás con diabetes? Pues mucha gente que inclusive no se paró en la primera vuelta, se paran en la segunda. Porque mucha gente venimos de papás con diabetes o un problema metabólico. Muy bien, muy bien. Por favor, ¿se pueden poner de pie las personas que toman refresco de manera regular? Y, comadre, del que quieras. Con azúcar, sin azúcar, de dieta, light. El refresco que tú quieras. No, pues, toda la banda se puso. Bueno, no toda la banda, el 90%. Muy bien. Siéntese. ¿Se pueden poner de pie, por favor, quién consume pan? Pan de manera regular. Y, comadre, pan es pan. No caigas que si light, que si de dieta, que si con orillas, sin orillas, de granos mágicos, ancestrales, que sin gluten. Pan es pan, güey. O sea, no nos hagamos tontos. El pan es pan. Y ya no te quiero decir pan de dulce. Ah, no, pues, todos, güey. Se pusieron de pie. Miren, ahí está. ¿Se pueden poner de pie, por favor, todos los que consumen papitas? Papitas me refiero a triangulitos, churritos, bolitas de queso, sabor incógnito, sabor flaming, sabor fuego. Esos que les gusta chingarse ahí en Morelos, güey, con elote y la chingada. No, pues, más de la mitad se puso de pie. Muy bien. ¿Se pueden poner de pie, por favor, todos los que cocinan con aceite vegetal? Y se quedó la señora. ¿Cuál es ese, doctor? Pues, el aceite vegetal. El de canola, el de soya, el de girasol, el de maíz, el 1, 2, 3, el 3, 4, 5, los aceites amarillos. Esos que les llamo yo aceite de carro, güey. No, pues, muchas razas se paró. Ah, muy bien. ¿Me pueden decir ya para cerrar lo de la comida? ¿Quién es bien dulcero? Bien dulcero. Ahora sí que le mame el dulce, güey. Nada de que no debe... No, 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 no. No, doctor, es que yo agarro la bolsita de los chiclosos y me los meto. O agarro los quises, o agarro la otra madre, las gomitas, los panditas, los... No, 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 doctor, es que yo... No, 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 no. Yo soy bien dulcero. Y les ve las caras a la señora, así que se empiezan a poner así medio trastornadonas. Acá medio locochón. Así que les gusta más el pinche dulce que el marido, cabrón. No, pues, se puso de pie un chingo de raza. Muy bien. Muy bien. Ya me van entendiendo por dónde va la solución. ¿Me pueden decir, por favor, quién de los aquí presentes, se puede poner de pie, hace ejercicio de manera regular? ¿Ejercicio? Y le preguntó a una señora. ¿Qué tipo de ejercicio? ¿Ejercicio? Ir al gimnasio, hacer pesas, crossfit, ya caminar, pasear perros, planchar ajeno, lavar carros. Compadre, lo que tú quieras de ejercicio. Que sea constante. ¿Y qué es constante? Pues, tres, cuatro por semana. Pues, la mitad se puso de pie. Y usted, doña, no, yo tengo mucho tiempo en hacer ejercicio. ¿Y por qué no hace ejercicio? No, pues, pues, no, no más. Y usted, compadre, que se quedó sentado, ¿qué onda o qué? No, no, doctor, yo sí hago ejercicio. Ah, sí, ¿qué es lo que hace? Yo hago pesas. Todos los días, todos los días. Ah, muy bien. ¿Vas al gimnasio? Voy al gimnasio. Ah, vale, muy bien. Muchachas, miren, está musculoso este pelado, chingo. Ya, ja, ja, ja. Y se, etcétera. La raza se empieza a botanear. Por favor, póngase de pie la persona que duerme ocho horas todos los días. Sin pausas, ni que me tengo que levantar. Sin estar escuchando a los ronquidos del marido o los ronquidos de la esposa. Sin tener que estar ahí escuchando allá cocomelón que quiere que le lleves un chupón o que se le la lecha o la mamila. Porque también la gente que tiene niños chiquitos entiende que, pues, los huercos se levantan en la noche y empiezan ahí, pues, tú también te cortas el sueño. No, pues, mucha, mucha gente se quedó. La mitad dijo que sí se dormía, la otra mitad no. Aguas con el sueño. Siguiente. Por favor, póngase de pie aquella persona que no vive con estrés, que está relajado, que su trabajo está relajado, que no tiene broncas, no tiene pedos con el vecino, con la familia, con la mujer, con el marido, con el hijo, con el yerno, con el hijastro, con el padrastro. Un cabrón que diga, o una persona que diga, no, pues, yo mi vida está... No, pues, yo pongo uñas. Mi esposo trabaja, le va bien. Pues, yo no, no, no. Mis hijos ya están grandes, todo tranquilo con ellos. No, pues, nadie, güey. Todo el mundo, no, doctor, yo estoy bien estresado, traigo un chingo de broncas, traigo un chingo de situaciones, bla, 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 bla. Ah, muy bien. Y, por último, ¿quién de los aquí presentes se encuentra deprimido? Se encuentra deprimido, se encuentra triste, melancólico, que se sienta que, ya te quiero decir, que se vayan a tirar de un puente, cuidado, ¿no? Eso sí, hay que agarrarlos y echarles las manos, no se vayan a echar ahí una lanzada en la lancha. Pero, ¿quién se siente triste, decaído, que se sienta así medio, medio malancón? ¿Qué onda, quién? No, pues, muy bien. Empezan las viejas, güey, todas se ponen de pie. No, doctor, yo, ¿y por qué se siente? No, doctor, pues, no sé. Fíjese que yo cuando cumplí 40, empecé a engorgar mucho y, pues, no me gusta cómo me veo, me siento bien triste y la chingada. Muy bien. Chicos, todas esas preguntas tuvieron un porqué. Todo tiene un porqué en esto, güey. Ya no se puede decir que es causalidad, porque muchas veces te dicen, no, es que la causa de la obesidad es... No, la causa de la obesidad es multifactorial. Sí la comida, porque fueron más preguntas de la comida. Conmigo no ha llegado nadie que me diga, oye, oye, explíqueme por qué, pues, pues, estoy bien barrigón. Yo no tomo cheve, Edu. Y esa no la pregunté, la de la cerveza. La del alcohol. La de la cerveza es bien pedota. Edu, yo no tomo cheve. Yo no tomo refresco. Yo no como pan. Yo no como papitas. Yo cocino con aceite de coco orgánico traído de Hawaii, chinga. Ah, cabrón. Oye, yo voy al gimnasio todos los días, güey. Le pego con madre, güey. Pago la renta todos los días. Duermo con madre. Tengo una cama que cuando hace frío se pone calientita, y cuando hace frío, y cuando hace calor se pone fresca. Hombre, yo me llevo con madre con mi vieja, güey. Hombre, mi vieja es, hombre. Y aparte, mi vieja es un forrazo, güey. Hombre, quiero que la vea, mi do. Quiero que, así te dice la raza. Quiero que la vea, mi do. Pinche, hombre, ya nomás falta que le abramos el OnlyFans, chinga. Ay, hijo de su pinche, hermano. Este, güey. Estrés. Hombre, ¿cuál estrés? Hombre, yo ando con madre, güey. Hombre, yo ando. ¿En qué trabajas, compadre? ¿Qué te dedicas? Hombre, yo tengo una aplicación, güey, que de comida rápida, y, güey, yo no tengo estrés. Yo tengo resuelta mi situación económica. Y estás así. Ay, no mames. No es cierto. Es imposible. Porque si usted comiera bien, hiciera ejercicio, durmiera bien, gestionara su estrés, no tendría sobrepeso, compadre. Es a lo que voy. Bueno, todo el problema es esto en primer lugar. Hace unos días vino una morra a consultar. Y yo voy así, güey. ¿Y qué? ¿Y a poco me voy a poder comer todo esto? Y ya le dije yo, ja, 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 ja. O sea, ¿qué? ¿Te aplaudo, güey, o qué? Pues, ¿por qué crees que tengo esto aquí, güey? Les pongo el ejemplo yo del hepatólogo. El hepatólogo. Ah, chinga, ¿cómo se? ¿Qué es un hepatólogo? Pues, un cabrón que hace una pistola en el hígado. Se va todo, che, doctor del hígado. Se sabe todo el hígado, el derecho y al revés. Todas las enfermedades del hígado. Tiene libros el cabrón hablando de ley. Es más, tiene una cama en forma de hígado y la chinga, desayuna hígado todos los días. Ese güey es el hepatólogo. Y llegas a su consultorio. Llegas a su consultorio. Y es una cantina, güey. Ah, chinga. ¿Sí? Pasas así a la recepción y te pasan el pinche hepatólogo. Hay una barra, güey. Chingo de whisky, tequila, vodka, ginebra, cerveza, barriles. Chingo de alcohol. Y el vato está sentado así con su bata. Y un pinche esqueleto ahí, así como el doctor Chapatino. Y tú llegas y le dices, ah, chinga, ¿qué onda, dog? Pues esto es referencia, güey. A que esto fue lo que te causó tu problema. A nadie le da cirrosis por alcohol, por no tomar alcohol. Digo, la cirrosis ahora también se ven niños, güey. O el hígado graso, bueno, más bien el hígado graso. Hay un hígado graso alcohólico y un hígado graso no alcohólico. Lo triste es que los niños tienen hígado graso, pero los niños no toman alcohol. ¿Pero qué si toman? La mierda esa del prime, el refresco, los dulces, los pinches bombones que le dieron a mi hija hoy en la mañana en el kinder. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eh, nada más saber navegar, porque esto no se va a ir, comadre. Ni tampoco mi misión en la vida es, así como andan ahorita linchando a Kellogg's. No sé si sabes que andan linchando a Kellogg's. Ahí se juntaron unos, pues vamos a decirlo, que unos influencers de nutrición, pesadillos en el gabacho, o sea, raza que trae y mueve gente, y empezaron a chingotear a Kellogg's. A Kellogg's ahí es el del cereal. Lo traen, lo traen en, sí, en serio lo venderte, güey. Que la vieja dice, a ver, güey, ¿por qué tú? El cereal del Iván, pinche Froot Loops, ¿por qué los ingredientes de Kellogg's de Estados Unidos, es puro mugrero, güey, y los ingredientes del mismo cereal de Europa no están tan mal? Siguen estando mal, pero no están tan mal. Allá en Europa te dijeron, eh, aquí si quieres vender tu mierda, en lugar de meterle color amarillo, rojo 40, rojo 60, amarillo cazo, azul infierno, amarillo verde, que esos colorantes artificiales, ya está ahí demostrado, que alteran los chamacos. Acá en Europa, si quieres, porque es el que la pendejadita se vea amarilla, bueno, vas a usar extracto de cúrcuma. Ese no tengo pedo. Nomás te cuesta más caro ponerle extracto de cúrcuma al pinche cereal, que aventarle un colorante derivado del petróleo, güey. Entonces ahorita a Kellogg's los están linchando con ese, ahí andan ahí, traen ahí tema, y se pararon afuera de las oficinas, del CEO de Kellogg's, y Kellogg's, y la pancarta, y 50 mil personas, traen un desmadre ahorita con Kellogg's, y al rato, pero mi misión en la vida no es esa, güey. Mi misión en la vida es decirte, oye, comadre, ese cereal no es la mejor elección para tus hijos. Compadre, ese desayuno que te estás tirando de taquitos de vapor ahí en la calle con un refrescote, pues esa no es la mejor decisión. Lo quieres hacer, hazlo muy ocasional, güey. O sea, es bien sencillo, la cosa es tener la información y ustedes ya después decidan, pues compadre, así como mi compadre que vi ahorita de 30 años diabético, pues imagínate, si a los 30 es diabético, pues ya no te quiero decir a los 40. Hoy vi un señor y me cae a toda madre, viejo, a toda madre, tiene viniendo conmigo mucho tiempo, pero se nota a leguas que no hace las cosas, güey. Cada vez viene con el laboratorio más empinado. Hoy le dije, le dije, compadre, te vas a infartar, güey, al chile. Ya no es cuestión de pe, no, ya sé, mi doctor, es que, ay, doctor, mi doctor, no, 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 güey, ya, ponte el tiro, güey, o sea, chido como compas y te lo digo como compas, viejo, al tiro, güey, tu laboratorio está literadísimo, o sea, ya no nada más es los triglicéridos, ya es la insulina, los triglicéridos, el ácido úrico, el azúcar, el colesterol, las transaminazas, o sea, compadre, estás cargando la pinche bombita del Mario Brown, en cualquier momento truena la chingadera y se chinga Luigi. ¿Qué hay que hacer? A pegarnos al manual. Te lo resumo en tres minutos. Uno, dejar de consumir ultraprocesados, güey. Esto es, ya sabes, a lo mejor tú no eres de refresco, no eres de galletas, no eres de galletas, no eres de papitas, no eres de papitas, no eres de dulces, no eres, con madre, lo que vende la tiendita de Don Chema, que me perdone Don Chema, pero, pues, ¿qué venden ahí? Ya sabes, pan de dulce, gelatina, si vas a las tienditas ahí de la esquina y las, pues, refresco y las pinches marcas y papitas y fritos y conchitas y cuanto, por un murero. Dos, vamos a basar nuestra alimentación y digo a basar, tratar de que siempre, tratar, no se puede siempre, pero tratar de que siempre tu plato, lo que tú te vas a comer tenga tres cosas, proteína, verduras y grasa, proteína, la que quieras, compadre, la que quieras, carne, pollo, pescado, salmón, borrego, lechón, cabrito, ciervo, pulpo, pato, pavo, venado, jabalí, el animalito que quieras, doctor, yo no como carne, pues, coma pescado, no como pescado, coma carne, no como pollo, coma puerco, no como puerco, coma pavo, no como pavo, coma canguro, y ¿dónde consigo el canguro? Pues, en Australia, mándalo pedir, verduras, todas, brócoli, calabazas, apio, nopal, vegetales, y metan grasa, aguacate, aceite de oliva, aceite de coco, mantequilla buena, me parece, nos vamos al platito, y si tú te fijas el plato, el plato tiene proteína, tiene verduras, y tiene grasa, más o menos, mete una proporción, no sé, si te quieres ver muy cuadrado, pues, 33, 33 y 33, hablando visualmente, mira, te voy a mostrar una imagen, o les voy a mostrar, mira, ahí por ejemplo, tienes un pedazo de salmón, con verduras, con aceitunas, con nueces, ahí tienes carne, con ensalada, y unos huevos, ahí tienes carne, huevos, verduras, y nueces, ahí tienes una pechuga de pollo, con pimientos, tomates, párragos, ahí tienes huevo, con jugo verde, aguacate, y un poco de carne, machacado con huevo, aguacate, y jugo verde, o sea, no te la compliques, cuando tú veas tu plato, tu plato debe de tener proteína, verduras, y grasa, siguiente punto, hagan tres comidas en el día, tenga un desayuno, una comida, tenga una cena, trate de cenar temprano, y trate de desayunar tarde, cene temprano, y a qué hora es temprano, lo más temprano compadre, seis y media, siete, y trate de desayunar tarde, ¿qué es tarde? nueve y media, diez de la mañana, una hora que me late, es que usted cena a las siete, y desayuna a las nueve de la mañana, son catorce horas de ayuno, me parece bastante bien, ¿qué puede tomar durante el ayuno? Agua, té, café, agua, té, café, obviamente sin endulzar, o sea, cafecito negro, agua, té de manzanilla, siguiente punto, ejercicio, hay que hacer ejercicio, fierro, unas mancuernitas, irnos al gimnasio, yo los ayudo ahí con alguna rutina, para que entrenen en casa, pero de que tenemos que hacer ejercicio, tenemos que hacer ejercicio, a, pues ahora sí que, a, no me gusta decirle a huevo, pero a huevo, el ejercicio literal, compadre, es como, como bañarse, así les dije a una muchacha el sábado, y se quedó así como, ca chinga, como si, imagínate, ¿trabajas? Sí, trabajo conmigo, ok, muy bien, imagínate que llegas a la oficina, y te dice tu compañera ahí al lado, ¿qué onda Lupita? ¿no te bañaste ahora o qué? Ay, ¿cómo te diste cuenta? Hombre, no tuve tiempo, es que los niños se me puso bien mal, y luego el viejo se andaba medio amoroso en la mañana, y pues le tenía que ir, ja, ja, jiji, jiji, y no tuve tiempo de bañarme, bueno, te la compra, te la compra Lupita a tu compañera, está bien, oye, pero el día siguiente, oye, ¿qué onda no te bañaste? Ay, ay, ya no friegues, o sea, te la paso una vez, pero ya dos veces que no te bañes en un día, che pelado cochino, o pelada cochina, lo mismo es con el ejercicio, o sea, un día que hayas faltado hacer ejercicio, pero el ejercicio, quiero que lo entiendan como algo obligado, o sea, es algo que tenemos que realizar, lo que tú quieras, no tienes que meterte a un gimnasio, ni estar dos horas, pero hacer algo de ejercicio, yo los apoyo con eso, lo que platicamos ahorita acerca del sueño, importantísimo el tema del sueño, traten de no desvelarse, o sea, no hay más de temprano, ¿a qué hora es temprano, mi dog? el problema que tenemos es un poquito ese, el trabajo que tenemos nosotros, también trabajo de noche, de tarde, de tarde, de noche, bueno, digo, es un pilar, no puedes tener todos, compadre, yo no tengo todos, pero, pero, él trata de, a lo mejor, bueno, no me duermo tanto, pero tengo bien cuadrada la comida, hago ejercicio, o sea, porque al final el sueño y el estrés van un poquito de la mano, o sea, la gente que está privada de sueño es una persona que está estresada, güey, entonces, sí tienen que tenerlo en cuenta, ahora, si todo el fin de semana, a lo mejor, no sé, entre semana y el fin de semana, o el fin de semana duermes menos, pues, compénsalo en la semana, pero es importante el tema del sueño y el tema del estrés, o sea, ten en cuenta el estrés, o sea, el estrés te va, te va a fregar, o sea, muchas estrategias, gestión del estrés, meditación, paseos, hay mil, mil estrategias, güey, para ver, tener una mejor relación con el estrés, el estrés no se va a ir, el estrés va a estar ahí, siempre va a haber cosas, siempre va a haber pedo, siempre se te va a ponchar la llanta, te van a rayar el carro, un cargo no reconocido, un recibo muy alto, el rentero que no, que te está cobrando la renta, la propiedad que tienes, que tienes que pagar una cuota extraordinaria, porque, pues, el comitelo, ay, güey, o sea, ¿qué haces? ni modo que te pelees, pinche estrés, entonces, hay cosas que están bajo tu control, y cosas que no, para que también tengan en cuenta eso, cuidado, cuidado, mucho cuidado, con el tema del estrés, ¿estamos? Una pregunta, sí, compadre, el estrés, si no, si no manejamos mucho ambos, lo que pasa es que el trabajo que tenemos es por ventas, por Facebook, y a veces es en la noche estar allí, correteando la chuleta, como dicen, entonces, ahí siento que sí he fallado, o sea, si hemos practicado gimnasio, ya tengo tipecillo, voy, me dejo de ir, y así, si he ido. Temporadas, como que temporadas, entrenas, temporadas. Lo que sí, es el, es mucho cierto, el descanso, el sueño. Pero, por ejemplo, ¿a qué hora se duermen regularmente? A las 2 de la mañana. Ay, güey, no, sí, ¿y se despiertan? O sea, ¿se levantan? ¿10 de la mañana? Tarde. A las 11, 12. Sí cumple, pero no es el mismo sueño, o sea, no es el mismo sueño. Digo, es lo que te digo, compañero, o sea, si tu trabajo, tú me dices, oiga, lo que pasa es que mi trabajo fuerte, güey, es de 10 de la mañana a 1, y es cuando más vendo y le chingar. Yo ahí mi consejo, la verdad, mi consejo, y ahora te quiero decir, no trabajes, busca otro horario, pero empiecen como a turnarse, güey, o sea, vieja, pues, ¿cómo ves si yo le doy lunes, miércoles y viernes, y tú le pegas martes? No sé, digo, cada quien tiene sus arreglos en su casa, ¿no? Y ve, ve pensando a futuro, compadre, en delegar, digo, no se trata de pasarle el mal a otra persona, pero ve delegando, o sea, yo tengo pacientes que, oh, yo soy taquero, y es que, pues, yo tengo que cerrar el negocio, no, güey, contrate un vato, güey, para que va y le cierre, para que usted a las 11 de la noche ya esté en su casa, güey, no a las 3 de la mañana estar llegando, porque la taquería la cierras a la 1, y en lo que, ja, jiji, jiji, en lo que llegas a tu casa, y todavía te echaste una copita, y te pusiste a ver el TikTok, y en la, cuidado, güey, o sea, porque a lo mejor por una temporadita, a lo mejor no hay problema, pero cuando ya se vuelve crónico, obviamente te va a...